Alas de sangre. Muchisísimo, o sea, increíble. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo llevo en... un poco cargado, la verdad. El día que dejo de nevar en Alaska no lo he leído. El día que dejo de nevar en Alaska no lo he leído. Gracias, María, por seguirme. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy pensando si se me olvida algo. Para el maquillaje. Libro favorito, fabricante de lágrimas. El que han hecho la película está malísima. Ese. El libro es buenísimo. Ay, vamos a ver. ¿En qué formato te gusta leer más? En físico. La película no le hace justicia al libro. Nada, no le hace una mierda. No le hace una mierda. En fin. Tu madre se ha leído el libro. Sí, se ha leído el libro. Tenéis un vídeo reaccionando con mi madre a la película de fabricante de lágrimas. Y nos reímos un rato. Si queréis verlo, está gracioso. Sí. No le hace un video reaccionando con mi madre. ¿En qué formato te Benedicto? ¿Qué recomiendas después de leer Alas de hierro? Pues supongo que un libro que no sea de fantasía mejor algo de romance Binding 13 por ejemplo te lo recomiendo muchísimo te han dicho que te pareces a Marta creo que es lo que más me han dicho en toda mi vida hola, hola, ¿qué tal? ¿qué tal? mirad, para los fans de Alas de sangre mi libreta de los vídeos estoy un poco loca o sea, un poco friki Shaden Ryerson estoy leyendo Romper el hielo no lo he leído y creo que no lo voy a leer nunca creo que prefiero leer el que van a sacar ahora que se llama Saltan Chispas que es como la segunda parte tiene mejor pinta gracias, Artur Binding 13 ¿de qué va? tiene buena pinta son dos libros o sea, van a haber más libros pero la pareja principal que son Johnny y Shannon tienen dos libros solo estos dos Binding 13 y Keeping 13 ya los tienes los dos en español no sé si se aprecia la cantidad de post-its pero esto es una fantasía ¿de qué va? Binding 13 nos cuenta la historia de Shannon Shannon es una niña de 16 años que lleva toda su vida sufriendo muchísimo bullying muchísimo, muchísimo bullying en el colegio y en el instituto y un día su madre decide cambiarle de una vez por todas de instituto y la inscribe en el Tommen College por eso los libros se llaman los chicos de Tommen que es un instituto privado de Irlanda y en ese instituto va a conocer a Johnny Cavanagh Johnny Cavanagh el mejor jugador de rugby de Irlanda un tremendo macho que te mueres estos libros por favor leedlos son increíbles y después me comentáis porque os vais a morir o sea ahora mismo es mi imperio romano es spicy mejor no te cuento mucho porque aquí hay un pequeño problema es que te vas a descojonar de la risa o sea leedlo por favor pero sí hay spicy te parece a Marta Díaz me la apunto Patricia te van a encantar o sea ojalá poder leerlos yo por primera vez te vas a enamorar Marta te amo tú si quieres guapa guapa tú guapa tú te adoro es que la adoro libro favorito fabricante de lágrimas es mi libro favorito bueno y estos dos Mining 13 Equipin 13 leedlos creo que soy un poco pesada ¿no? prometo que haré vídeos con libros diferentes ¿te has leído Alas de Hierro? sí 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 ahí están me encanta me encanta me encanta me encanta pero me gustó más Alas de Sangre pero me gusta mucho me gusta mucho la saga en general tengo unas ganas de que se anuncie algo del tercero en plan ¿cómo se va a llamar? Storm Onyx Storm ¿cómo va a ser eso? Alas de Onyx espero que no la lien la verdad ¿qué pasa? esa es mi maleta es nueva hola ¿colaboras con editoriales? sí de vez en cuando ¿qué recomiendas después de leer Badash? pues no sé depende de qué te apetezca te apetece algo de fantasía no sé ¿qué te apetece? libros sin spicy es que libros sin spicy yo no leo pero dicen que ja que mate al amor de Ali Heiserwood está muy bien y no tiene spicy y si quieres algo de fantasía powerless no tiene nada de spicy ¿cuál crees que es el mejor libro sobre amores imposibles? ¿amores imposibles? amor prohibido ¿dices? a mí me gustó mucho prohibido de Tabitha Suzuma quiero que quiero llorar fuertemente y que me dejen un vacío existencial sumido en la depresión pues entonces le tan poca vida ¿te has leído culpa mía? sí ¿te has leído antes de diciembre? sí me gusta muchísimo antes de diciembre buenos días buenos días ¿qué tal? ¿leíste la biblia? no no leí la biblia ¿te cae bien? Elena Bortari sí muy bien te recomiendo fin de gira Miriam aún no lo he leído lo tengo que leerlo sí ¿va Dash? ¿no te da Latze? no ¿qué va? gracias las portadas sí las portadas son feísimas la historia es preciosa creo que mañana acabaré lo que me estoy leyendo bueno todo tu ritmo cada uno su ritmo ¿te gusta cómo canta Ana Mena? sí me gusta mucho Ana Mena tan poca vida de sí 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 ¿recomiendas fabricante de lágrimas? es mi libro favorito obviamente que lo recomiendo es precioso hola Laura ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿de dónde es el top? no tengo ni idea no tengo ni idea pero chicas este top es de hace muchísimos años o sea pero muchísimos lleva en mi armario mínimo 5 años lo acabo de encontrar y he dicho oye qué bonito ¿qué te parece Binding 13? amo es mi imperio romano mi imperio romano lo mismo o sea mirad esto tenéis que leerlos sin tiempo para leer porque tengo exámenes pues muchísima suerte yo yo bien muy bien te pareces a Marta Díaz mucho gracias 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 me compré fabricante de lágrimas porque vi tus vídeos y hoy lo empiezo Cristina qué ilusión ojalá te guste escríbeme por privado cuando vayas leyendo y me vas comentando si te gusta si no te gusta